buenos días desde Oviedo un Oviedo lluvioso que nos da la salida hacia Tenerife un Tenerife que en principio en el día de hoy jueves también va a tener algo de lluvia parece que poco esperemos que sea lo único que haya durante todo el fin de semana vamos a la última prueba del campeonato de España de Rallys para vehículos históricos SCVH este rally de Tenerife histórico aquí como siempre con el colega buenos días sería triste que nos lloviera sería triste de momento aquí estamos como digo en Oviedo y nos dirigimos ahora hacia el aeropuerto de Asturias para coger un vuelo directo con la compañía Vinter si no me equivoco nos va a llevar al aeropuerto de los rodeos el aeropuerto como digo yo el chungo de Tenerife esperemos que vaya todo bien hasta luego estáis viendo la compañía en la que estamos viajando a Tenerife esto ya no se lleva eh que tiempos aquellos que todos los vuelos te daban algo eh no puede ir abundante además mira que tenemos ahí con jamón y todos los canarios sí sí ensalada pan hummus queso de canarias son galletas y cubiertos ecológicos de madera eh y luego la cervecita especial toda la блиauft! yo he hecho lo que vamos a bueno muy bien he con la beer comun� CLARIO eh a ver si aprender Давай還是 la compañía �! vamos적으로 a ver b b b b c b c b Bueno, pues ya estamos aquí en Tenerife, ya estamos en el hotel y... ¡Abajo, por favor! Es que es la leche esto. Y nada, pues aquí está mejor. En la zona de las borradoras estaba peor, que es donde aterrizamos, aquí está mejor. Así que ahora vamos a lo difícil labor que es aparcar. Esperemos tener suerte. Ahí estamos viendo un crucero, que no vamos a coger ni yo, porque tenemos que quedarnos aquí a grabar. Que estamos en la zona donde va a ser todo, más o menos por ahí. Estamos investigando un poco, por esta zona más o menos, y salen de allí, creo. Bueno, mañana ya, como habrá algo puesto, ya... Lo tendremos más claro. Mientras tanto, pues aquí, aprovechando un poco el buen tiempo, medio un heladito. Bueno, hay un barco hundiéndose. Aunque antes nos veíais ahí en el avión, realmente no vinimos en el avión. El avión cayó, cayó al agua y hubo aquí que remar un poco y... A la rema. Ojo, ojo, mira, mira, mira Streetwork que vamos a chocar con aquel. Sí, pero lo tenemos ahí, eh. Hay que remar, hay que remar, chaval. Venga, vamos a remar. Rema, rema. A remar, a remar. Ahí tenemos. Dani, hemos estado aquí una buena tarde, una tarde aquí. Total, es lo que tiene esto de la camarina, que vas por la calle y te saluda alguien. Con el seguidor aquí, además, y luego te enteras de un montón de cosas. Y empezamos a hablar de aquí, conocemos a más un montón de amigos comunes, de los rallies, de por Asturias, de por el norte, por toda la península. Espectacular. Bueno, pues nada, pues ahí lo tenemos, eh. Y hemos estado aquí con él, así que encantados. Sí, sí. Y ahora vamos a ir a... A ver, a otro amigo de las carreras, precisamente. Sí, sí, yo. Con Javi Rodríguez. Eso es. Lo conocemos ya del campeón de España de montaña y que va a pasar por aquí ahora a recogernos. Así que estamos entre la plaza de la Candelaria, que estaría por ahí, y la plaza de España, que estaría por ahí, muy cerquita, donde va a ser... Bueno, ahí es donde va a salir... Sí, mañana está salida ahí, sí. Mañana. Hay verificaciones y la ceremonia de salud. Sí, que nada. Bueno, Juan, encantado, eh. Y a seguir con la camarina, eh. A seguir. Bueno, pues hala, vamos. Nos salimos mañana y ahora. Este habíamos dicho que íbamos a venir a cenar con él y aquí está, eh. Aquí tenéis a Javi Rodríguez. Ahí está Dani. Aquí estoy yo. Y fijaros, nos trae Javi a cenar a un sitio y de la casualidad que se llama La Posada, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Que tenéis que venir aquí a comer porque se come muy bien y resulta que la dueña es asturiana. Así que fijaros, aquí está Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal? Bien. Encantado que estés por aquí. Así que más de 30 años aquí en Tenerife. 30 y pico, 31 en la posada. ¿Y qué tal te tratan aquí los canarios bien? Bueno, pues fantástico. Tengo muchos clientes de aquí, muchísimos, y muy agradecida con ellos, y bueno. Es que antes cuando nos viene aquí en la carta y nos pone, no sé qué, ahí tenéis cachopo. Y yo cachopo. Eso me suena. Faves con almejas. O sea, que tenéis un poco aquí comida de... Sí, tenemos comida española, pero también basado mucho allí en los productos de allí, ¿no? De Galicia y de Asturias, ¿no? Con el Talmud y como está ahí. De hecho, nos mandan las faves de allí, de la zona de Luarca. Y nada, hacemos la fabada, faves con almejas, un poquito de todo, ¿no? Chorifos de sidra, casucabrales, y luego trabajamos las cositas de aquí, los pescados también que hay del día, ¿no? El chernes, las sardinitas, lo que tenemos, el ozón de canarios, ¿no? Un poco de todo. Bueno, ando, pues encantados de conocerte. Ya sabéis, ponéis ahí en el map, pues la posada de Tenerife y venís aquí a ver a Isabel. Decís que sois asturianos y ya está. Vale, muchas gracias. Venga, igual. Buenos días, desde la zona de asistencias de este rally Isla de Tenerife. Isla de Tenerife. Isla de Tenerife histórico. Aquí, bueno, las asistencias, toda esta zona que todavía no están todos montados. Están llegando y tienen que llegar a las carpas y demás. Tienen esta zona amplia. Hace calor, aunque ahí hay unas nubes un tanto amenazadoras, pero hace calor. Tenemos un día cálido. Aquí estamos volviendo a uno de los pechos de la península, que es el de los asturianos. Jesús Aiz y Elena García. El transportista. El transportista, además. El transportista. Porque nos trae la publi de... Se supone... Aquí se supone... No, aquí no está. Por ahí estará. Y aquí vemos... Buenos días. Buenos días. ¿Este vehículo? Este... ¿Qué hace aquí este? ¿Te gusta o qué? ¿Qué hace aquí este? Ah, que quería venir el hombre. Dijo que había acabado el campeonato con el goble. Que era ese maricona de andar con sierra. Ah, amigo. Claro, digo yo. Es que... Se me parece muchísimo este... Esto nos deshace todos los cálculos. Claro. Hay un punto más ahora. Claro. Porque este coche tiene menos cilindrada. Ahora cambia, cambia. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Es que había que terminar la temporada con el Golf, hombre. No, no. Es que el otro de la que se poníamos a montar y tal, empezó a fallar otra vez y... Y por si acaso, ¿no? Aunque esa... Para tramos más rápidos es mejor el otro, mejor no arriesgar con una avería, ¿no? Hay que ser fieles al Golf esta temporada. No queda otra vez. Bueno, pues nada. Oye, a ver qué tal se le da la cosa, ¿no? Por aquí. A ver, a ver, a ver si somos capaces de estar cerca. Y aunque vemos ahí a fuello, es vía mayor, ¿no? El copio. Hay que modificar ahí. Eso es. Bueno, anda. Pues nada, está la cosa emocionante. A ver si os juntamos a todos, porque tenemos aquí... Para decidir el campeonato. Sí. La entretenida. Lo decidimos nosotros con la camarina, siempre. Sí. Luego ya no falta ni que salgáis. Oye, porque he quedado muy guapo la fontina esa con los puntos y tal, pero ahora ya te lo fastidiás. Ahora ya... Le fastidiaste ahí el tema. Ahora tiene que hacer otro. Cambia poco. Cambia poco. Cambia poco. Cambia poco. Es más sencillo. Es más sencillo el cálculo. No más sencillo. Es más sencillo el cálculo, no más sencillo ganar. Creo que tenías que hacer el cálculo cada uno tercero. A ver, si cada uno tercero podemos llamar a algún chamán o algo. Hay una opción. Que quede tu tercero, que quede el cargo del cuarto. Que gane Carlos Jorge. Y entonces... Y ganar tú el TC Plus, si no recuerdo mal. Pues eso es difícil, pero igual es más fácil que el otro. Bueno, nada. Oye, agradeceros que nos hayáis traído la mercancía. Mira Elena. Ahí tienes. Mira en el turismo. Mira en el coche de Elena. Sí. Estaba mirando yo, pero ahí no está. Estaba por otro lado. Allí hay yo, aquel que está allí. Ah, está allí. Ah, está allí. Él tiene las portillas redondas. Ah, está allí en el suelo. Las paelleras. Vale, vale, vale. Por nada, vamos a ir. Vamos a cogerlo, eh. Vamos a cogerlo, eh. Vamos a cogerlo. Venga, suerte. Pues aquí está esto que nos gusta tanto a Dani y a mí. Ahí lo veis. Las paelleras y... Vamos a montar una paella en el monte. Eso es. Aquí el equipo de agua ya también, ¿no? Preparado. A empezar a preparar todo esto, eh. Eso es, eso es. Bueno, gracias por la recepción aquí del tema este de la public. La siguiente de traerlas llenas, por favor. Sí, 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 sí. Con un arroz y todo, ¿no? Y nada, que haya suerte, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Y aquí están. Los cántaros también, míralos. Ahí tienen el coche y nada, Dani, vamos a coger esto y nos vamos. Botellina de sidra en Tenerife, en las Canarias, porque este coche de regularidad va a sidra, no va a gasolina. Ahí lo tenemos. Va a directo al depósito. Ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Con Faves y sidrina, no fue falta gasolina. Con combustible. Con combustible, ¿no? Es típico que eso ya lo que se dice en Asturias. Con Faves y sidrina, no fue falta gasolina. Y esta es la prueba. Esta es la prueba. Esta es la prueba. El coche de Jesús y Elena García, Elena García, Jesús y Elena, ¿qué tal? Hace calor, ¿eh? Sí, bueno. Depende cómo lo mires. Espera que está ahí el sol. Me pongo a este lado. Para que no dé tal. A ver, quiero que me contéis cómo fue el transporte, cómo venís hasta Tenerife y esas cosas. Mira, Jesús está ahí. Entonces, no lo veíamos. Todos los días. ¿Cómo es el transporte? A ver, porque, bueno, sabemos que venir hasta aquí siempre es un pelín caro, ¿no? Para la gente de la península. Bueno, sí, pero nosotros es el tercer año que venimos. Entonces, siempre venimos con John. Con John, ¿no? Con Dago. Nos recoge el coche en Asturias. Nos lo deja aquí. Hacemos el rally, vuelve a recoger y nos lo vuelve a dejar en Asturias. Entonces, ya somos como de la familia. Claro, que para vosotros es más... Es una de las formas de bajar más fácil, digamos. Porque metes todo lo que no quieras llevar en el avión dentro del coche, lo declaras en aduana y ya está. No hay problema. Pues subir y hacemos lo mismo. ¿Y el barco, pues qué? ¿Serán tres días? No sé dónde coge el barco. El coche nos lo recogió el domingo y llegó ayer. Ajá. Y de aquí. Nos lo recoge el sábado cuando acabemos el rally, que recojamos todo. Sale el domingo y llegaría el día 31.1. Y nos lo deja ahí otra vez en Oviedo. En Oviedo. Ajá. Bueno, bueno. Ah, está bien. De esta manera tal, ¿no? Sí, claro. Aparatar costes entre todos, ¿no? Juntarse unos cuantos y venir todos los coches juntos. O sea, que tenemos que agradecer también, pues eso, decía, cuando recogimos ahí las parabólicas estas, agradecérselo a Dago porque va en el coche de Elena, pero el coche de Elena va en el camión de Dago. Entonces... Al final va todo ahí y esto es como una matriosca. Ahí está, ahí estamos. Bueno, anda. O sea, que ya has corrido más veces esta prueba y te gusta, ¿no? Sí, sí. Vine... Este es el tercer año. Ajá. Bueno. A ver qué tal se da... Pues no lo sé. Es que está el tiempo muy... Está un poco así, ¿no? Muy raro. Ayer, por ejemplo, en Los Loros cuando salimos eran 13 grados y cuando llegamos a Meta eran 28. Entonces, en un gramo... Así estoy yo, moqueando ya casi. Cambiar tanto de temperatura es un poco... Pero bueno. Bueno. Es lo que hay. Pues nada. Esta es la zona amplia. Algunos, mira, algunos se han puesto en la sombra. ¿Eh? Buen sitio. Buen sitio. Y aquí esta es una zona donde habitualmente aparca mucha gente, lógicamente, porque yo creo que es zona blanca. Y entonces, pues no... Este fin de semana. Este fin de semana les han chafado el aparcamiento. Así que nada. Bueno, que se dé bien la cosa, ¿vale? Nos vamos a calibrar. Nos vamos a calibrar. Todos a calibrar. Y nosotros vamos a llevar todo esto. Y... A ver. Ahí estamos viendo. ¿Habéis traído algo de ahí, de la zona? Yo qué sé. Unos sobaos. ¿Eh? Ya no los hemos comido. ¿Eh? Para el desayuno. Claro. Estabamos hablando antes de que se jugaban ahí el título de Royal Sport, pero tenemos ya una novedad que ya no son tres, son dos aspirantes, porque Asier y Roberto... Ya empezamos con dos novedades. Primero, que bueno, ya está. El Pancho, que no es el Sierra, sino que es el Golf. Y luego, pues eso. Y luego que no viene a Sierra, con lo cual al final la cosa es más sencilla. El que quede delante entre Fran y Carbonell es el campeón. No hay más. Y luego aquí estos señores que se juegan en su campeonato también, de regularidad. Sí. Está entre ellos y Darío José y Emilio Pascual. Que estaba el coche por ahí, creo. Sí, por ahí está aquí, ¿no? Está... ¿Eh? Allí. Ahí está. Sí. Y aquí también la cosa total. El que quede delante es el que se lo lleva. Básicamente. Aquí... Hay que ganar el PTC Plus también. Sí, el PTC Plus también. Yo creo que va a marcar la diferencia. Que va a marcar la diferencia, sí. Sí, sí. Que esa es la segunda pasada por Aricos. Sí, la segunda pasada por Aricos, sí. Para que esa... nada. Bueno, y por vosotros es la primera vez aquí también, creo, ¿no? Sí. Es nuestro primer año de campeonato de España. Sí, por eso. Claro, claro. Así que todo es nuevo. ¿Cuántos en tu sitio? Todos nuevos. Todos nuevos. Y estos tramos que habéis visto, ¿qué? Muy diferentes, ¿no? A los de la península. Pues para mí es como una mezcla entre Costa Brava y Rías Altas. Es... Mezclas los dos y te sale... Me sale... Nada. Bueno, es nada. Hay que jugar mucho con las rampas que hay de subida. Bueno, pasó aquí el amigo, no tendrá problemas, ¿no? Sí, bueno, el amigo no, pero el que le lleva... Pero bueno, importante es que tú aceleres y aquello responda, ¿no? Porque si no... Pero bueno, bien, bien, nada. Pues si el campeonato que... En general, qué contentos del campeonato, ¿no? Que habéis hecho. Pues a mí me ha encantado. Para repetir. Sí, ¿no? Sí, sí. De menos a más. Hemos ido de menos a más. Hemos empezado de novatos. Pues que somos novatos. Si hubiera el título ese de... Como en la NBA del Rookie of the Year... Lo ganaban ellos. Sí, claro, claro. Somos los rookies. Somos rookies, son los rookies. Así que nada, bueno, pues oye... Nos pueden perdonar algo. Claro. Que se dé bien la prueba, ¿vale? Esperemos que sí. Y nada, pues a ver cómo... A ver quién pilla el segundo, ¿eh? A ver qué lo pilla. Nosotros... Si no es segundo... Si no es segundo, es tercero. O sea, ¿en el podio en estáis? Yo me doy por contento. ¿En el podio en estáis? ¿Primer año, tercero? ¿Primer año, segundo? Sí, sí, sí. ¿Qué más le puedes pedir? Sí. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, eh? Desde... Desde... Desde Costa Brava... Ha pasado... Y cómo hemos mejorado. Sí, sí. Bueno, bueno. Estamos mucho más jóvenes y mucho mejor que a principio de temporada. Es que todo ahora es rejuvenecer. Claro, claro, claro. Eso es. Pues nada, oye, que se dé bien. Para que los podamos ver todos en el podio. Sí. Eso es, que se dé bien la cosa, ¿vale? Muy bien. Venga, suerte. Venga, gracias. Ahí estáis viendo una piscina, que yo creo que esto es obra del lanzaroteño César Manrique. Creo que se dice así, lanzaroteño. Es de Lanzarote. El que hizo también el Lago Martián. Está aquí en... El puerto de la Cruz, creo que sea. Creo que es. Bueno, sí. Y aquí... Si me equivoco, pues que me corrija alguien. Sí. Y aquí está la oficina del rally. Justo ahí encima está el aparcamiento donde están las asistencias. Y aquí, pues bajando por ahí de las asistencias, llegamos a la oficina del rally. Así que vamos a coger la documentación. Y aquí estamos en la oficina. A la sombra. A la sombra. Qué bien se está aquí. Vamos a seguir aquella chica. A buscar la documentación. Yo quedo aquí. Hora Canaria. 14, 28, 16. Una hora más en la península. Ya sabéis que esta es la hora que van a cambiar. Esta es la de toda la península. Este fin de semana nos cambian la hora. Mañana. Mañana hay que atrasar los relojes. Adelantarlos. No hay que hacer nada. No. Del sábado al domingo. Mañana, ¿qué es? No, no, no. Sí, ¿cómo que no? No, era este fin de semana, pero lo cambiaron. Salió publicado en el BOE. ¿Cuándo? Esta semana salió. ¿Y no lo cambian? Este fin de semana no se cambian. Ah, que no se cambian. Oye, pues nos acabas de salvar el vuelo de vuelta. Eso han dicho. No sé, falta confirmación, pero yo creo que salió publicado en el BOE. Vale, ya lo confirmó. ¿Cómo te llamas tú? Karen. ¿Cómo? Karen. Vale, gracias, Karen. Yo sé que siempre cambian. Ahí vemos el principal patrocinador que lleva en la espalda, Karen. Orbe Cam. Ya sé que se llama Karen. ¿Tú cómo te amas? Millón y no es Encarna. ¿Encarna? Encarna. ¿Qué tal? Aquí dando la documentación. ¿Y tú? Pero... Yaisa. ¿Ese ya es nombre más... Relaciones con los participantes? Ahí la tienes. Ahí la tienes. Y con la prensa no, ¿eh? Bien. No haya sentido. Y aquí, ¿qué hay cuando no hay esto? Cuando no tenemos el rally que hay en este sitio. No, esto solamente se alquila para el tema de eventos nada más. Ah, siempre es. Sí. Vale. Y ahora... Es de César Manrique, me imagino. Vale, ¿no? Sí. Está bien dicho lanzaroteño. Que César Manrique era de Lanzarote, ¿no? Está bien dicho lanzaroteño. Lanzaroteño. Bueno, no. Ahí se llama... No. Conejero es Majorero. Majorero. Majorero, vale. Y es Puerto de la Cruz, donde está el Lago Martianes, ¿no? También. 10 puntos para mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues qué bien si está aquí. Quedamos aquí, Dani, porque... Uf, aquí está la maravilla. Bueno, y tú, a ver, cuéntame. ¿Tú? ¿Tú quién eres? Yo soy tímido. Y tengo que salir con la cara pixelada. Yo soy tímido también. ¿Cómo te vas? ¿Eh? ¿Cómo te vas tú? ¿Cómo te vas tú? Yo a 70, 661 votos. ¿Ese es el Zulu Oscar May Bravo Indias o el... O parecido, parecido. El con Charlie Bravo Delta. El de la Guardia Civil. El de la Guardia Civil. Ah, de la Guardia Civil. Ah, y no te puedo sacar, entonces. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. No pasa nada. Claro, es que vas a disfrutar o no vas a vestir. Dejamos el chaleto en el coche, ¿eh? Bueno, tío. Sí, sí, sí. No, yo cuando voy grabando a alguien y hay un para recibir algo así por... Claro, no sé. Que siempre nos ponemos el chaleto y al final porque vamos aquí y nos pusimos el chaleto. Pero bueno, aquí ya nos conocemos ya todo. ¿Y qué no tienes que hacer? A ver, sí. A ver, que la misión muestra. Venga, vamos a ver, la misión. El problema de la documentación de los vehículos y que... Ah, que estén en regla y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Que es lo que tienes que controlar, ¿no? Controlar, sí. La documentación, básicamente lo que pienso que consiste el piloto, la gente que son técnicas, que es la circulación del vehículo y que el seguro que llega a través en vigor. ¿Pilláis muchos...? ¿Por qué? Porque son pruebas que circulan los vehículos en tramos abiertos. Claro. O son pruebas de tramos cerrados, pues yo... Pero cuando son pruebas que circulan los vehículos en tramos abiertos, pues lógicamente tienen que cumplir con las normas de tráfico. Tiene que cumplir con las normas de tráfico. ¿Y pilláis algún caso? ¿O normalmente la gente va bien? Afortunadamente, ya a base de comprobaciones, pues la gente ha seguido educando y básicamente si lo llevan, digamos que un 90% bien. Siempre está el despistado, por ejemplo, el que... Como tenemos, por ejemplo, ayer, carizarle a uno porque tenía el precio de producir vencido y yo también ya no lo sabía. Lo típico que deja en el seguro a última hora y no podemos comprobarlo porque no ha estado todavía en el fichero FIBA. Y siempre está, pues, alguno que ya va al límite y a ver si pueda un poquito. Nos he visto esta semana, que la ITV me había buscado la semana pasada y no me acordé hasta que lo miras... He pensado en el día con el crecimiento. Si, si. El tema del cárcel, la ITV, este año, dos. Me di cuenta una semana después, o sea que... Sí, pero bueno, básicamente son... Es lo normal, el tener la expresión técnica en vigor. Sí. El tener un seguro contratado desde el Espacio Civil y que el piloto, lógicamente, no tenga suspendido el precio de conducir y lo tenga en vigor. Sí, bueno. Si no tienes el carro en verdad, sabes que este año se ha dado un caso importante, ¿eh? De esos temas. Sí. Y el opuesto no tiene carro. No, no, claro. Si no tienes carro en... Y si pasase algo en tramo abierto, la trascendencia que va a tener no es igual que sea un conductor, un usuario de la vía normal. Ya, porque... Si no, que sea un vehículo en una competición, pues los detectores seguro que aprovecharían un poquito como para enseñar. Ya, ya, ya. No, bueno. Pues nada, labor importante la vuestra, ¿eh? Y que está bien que la comentemos aquí. Sí, claro, que se sepan todos. Con estas personas que a veces no se sabe un poco cómo funciona, ¿no? Para que la gente lo vea claro. Para que lo sepan. Es como un coche normal en el día a día. Las mismas documentaciones. Así que está todo en regla y en vigor. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Venga. Buen día. Venimos ahí. Donde está saliendo el camión es por donde entramos. A la zona esta de acreditaciones. Y aquí es lo que os decía yo. Aquí en esta parte de arriba es donde está todo lo que es la zona de asistencia. Más bien para allá. Hacia allá. Ahí hay esa carpa roja. Es un bar que está montando ahora. Aquí. Es una asistencia bien equipada, ¿no? Efectivamente. Aquí. Con este calor. Hay que tener ahí siempre refrigerio y comida. Ahí vemos el número 77. Brito. Las tablets. Muy típico. Muy típico el Toyota aquí. Toyota. Buf. Bien, ¿eh? Toyota, ¿eh? Por lo menos de gasolina. Una bombita que, vamos, duran esos coches. Y ahí estáis viendo el lago este. Esta piscina, vamos. Lago. Bueno, esta piscinita. Y... Y aquello, pues, decía yo a Dani, esto es... Parece la pera de Sidney, pero... No sé muy bien qué es. Es un auditorio. Es un auditorio o algo, sí. Que hacen ahí estas cosas así... Espectaculares, ¿no? Que se vean. Sí. González Chávez, el once. Qué guapo. Y aquí, pues, es... ¿Aquí se está montando el bar? ¿O era el bar de una asistencia? O era la asistencia. Ah, era una asistencia. Pero tenían ahí como un barito, ¿no? Ah, era de la asistencia. No era un bar general. Vale, vale. Y ahí vemos... Ve un poquito ya cómo está la cosa, ¿no? Van llegando. Van llegando. Van llegando. Ahí está el de... Los Pancho Villa. Estábamos antes con ellos. Con Fran y con Villamayor. Ahora vamos a hacer aquí salto de altura. Para que veáis un poco. Ahí está también. El de Elena. ¿Cuál? Que viene de abajo. Porque ahí teníamos los tres siluetas de Yakar. Están allí. Luego nos vemos. De otras pruebas. Sí. Sí. Y aquí tenemos otra silueta. Que viene de Asturias. Porque este fue el que fabricó BRC. Ahí no sé qué invita. Que ahora está aquí en Canarias. Ah, mira. Además, mira. Matriculado Oviedo. Evidentemente. Oviedo AU. Este es el... Ahí está. Otro de los siluetas. Muy buenas. Que matrícula más guapa de Oviedo, hombre. Mira. Este es el vehículo. Este coche lo fabricó Jesús Vango. Hace unos años. Lo presentó con Javi Villa. Con la idea de que Javi Villa debutara en rally sobre este coche. Que al final luego en Asturias no la reglamentación no lo permitió correr en rally. Acabó usando los Swan San Martín en una subida a Santomiliano. En alguna prueba por ahí también. Y acabó después viniendo aquí a Canarias. Y acabó llegando el coche a Canarias. Desde Asturias. Acabó llegando el coche. Cuánto hace que... Muy buenas. Tú eres. David. David González. Y el Copi es... El Copi es... ¿Cómo te llamas tú? Fabián. Fabián. David y Fabián. ¿Cómo ha llegado el coche aquí? Cuéntame. ¿Cuánto llevas con él? Bueno, llevamos un año y medio o algo así. Y la verdad que hemos tenido unos cuantos problemitas que hemos solucionado. Y esperemos que hoy ya esté todo solucionado. ¿Qué hacéis habitualmente? ¿Cómo? ¿Qué hacéis habitualmente? Hacemos en La Palma normalmente. Y aquí en Tenerife. Rally. Solamente rally. Y hemos intentado hacer tres rally. Una avería de motor. Una instalación eléctrica que se perjudicó. Y después que fue... Alternador. Y después alternador. Pero ahora en teoría ya está todo súper revisado. Mucho material nuevo. Y la verdad que tal. Ahora tuvimos un problemita con el motor eléctrico de la dirección. Pero ya está cambiado. Y vamos a seguir intentando. A ver qué tal. Y que los problemas vengan ahora solo. Y luego ya para mañana que vaya todo bien. ¿De dónde sois vosotros? De La Palma. ¿Sois de La Palma los dos? Sí, sí. Por desgracia. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Mejor? Mucho mejor. Sí, sí, sí. Está feo que la conozcan por eso. Ya, por eso te digo. Que ahora habrá más turismo por el tema del volcán. Pero bueno, La Palma siempre... Yo me acuerdo ya de la época de Santi Concepción. Sí. La isla bonita. Que además llevaba Asturias productos. Me acuerdo con el Rally Príncipe. Ahora princesa. Llevaba productos de ahí de La Palma. Santi. Así que nada. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Ahora que está el asturiano tocando un coche de Asturias, pues a ver si... A ver si da suerte. Esperemos, no digo nada, ¿eh? Venga. Oye, si pasa algo no es culpa mía, ¿eh? Venga. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Veíamos el Classic Silueta, que es ese con carrocería de Peugeot 205. Exacto. Con fabricación de Susvango. Y aquí tenemos la fabricación de Yakar. Los otros siluetes que estamos más acostumbrados a ver aquí en el campeonato, ¿no? Sí. Que es una categoría independiente, ¿eh? Que esto ya lo explicamos muchas veces. Sí, sí, sí. Es como voy a explicarlo, siempre. Y el otro día en Ría Saltas luego había polémicas. ¿Cómo va a ganar un rally de históricos un coche de estos? No, vamos a ver. Él ganó su categoría porque no hay un rally solo, no hay una scratch. Claro. Hay categorías independientes. En velocidad hay pre 81, pre 90 y pre 2000, que es un campeonato de España. La pre 2000, que es nueva... Este año. Este año. Luego hay la Copa de España Classic y el Trofeo de España Classic Silueta. Son cinco categorías. Que son de punto A. Estos. Estos y el que veíamos antes. Otra cosa es que luego, oye, todos siempre tenemos la curiosidad de decir, oye, tiempos comparamos entre diferentes categorías. ¿Quién fue el más rápido de todos? Eso. Pero no ganó el rally. Ganó su categoría. Porque no hay un ganador del rally. Claro. Aunque suene raro. Sí, esto. Es como si fueran cinco rallies de velocidad diferente. Otro día había seis, incluso. Porque había también un trofeo que organizaba allí rallycar para los regionales. Por lo cual había seis clasificaciones de velocidad diferentes y dos de regularidad. Había ocho rallies en uno en los Rías Altas. Aquí, por ejemplo, hay siete. A ver, por ejemplo, en el campeonato de España de montaña, que es la otra cosa que hacemos, sí hay una categoría scratch, ¿vale? Hay... Una clasificación scratch, pero solo efectos de palmarés y tal. Sí, pero no... Hay tres categorías independientes. En este caso sí hay unas clasas que suben a podium y tal, pero no... Pero en este caso no, aquí no, como bien dice Dani. Así que nada, a ver si ya de una vez la gente se aclara, ¿no? Bueno, estos son los tres. El de... El que no lleva... Quesada. Quesada. Y el de Darío Calviño, el hijo del presidente del fabricante de Perfetto Calviño. Y Darío Calviño. Darío Calviño, que es el campeón de este trofeo. Con los puntos que ha sumado ya en las anteriores pruebas. Sí, lo tenemos. Aquí vemos otro de los participantes. Mira, yo a Cancún. Sí, además, la evolución, mira, de los Forescores, el Forescore MK2 al Forescore Torgo. Sí. Hay como casi 20 años de diferencia, ¿no? No, 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 no. Un modelo. Cambió poco. De los 70 a los 90. Ahí está. Ahí lo vemos. Venimos de ahí. Llevamos un rato ya caminando. Allí, no sé si se ve, debajo de los árboles, ahí estaría el auditorio. Y del auditorio hacia la zona de asistencia, pues hay poquito, hay un poco. Ahí vemos unas plataformas. Y allí vemos a Dani, 126, productor oficial. Y al fondo, allí estaría lo del Cabildo. Y en esa zona es donde se celebrarán las verificaciones y donde también tendrá lugar esta tarde la ceremonia de salida de este Rally Isla de Tenerife. Este Rally Isla de Tenerife histórico, 2023. Y toda esta zona hay muchísimos camiones. Pero como ahí está el puerto, pues van, vienen, van, vienen, vienen, van. Así está el cielo. Y así estamos nosotros. Que acabamos de comer. Estábamos muy bien a la sombra. Pero ahora toca trabajar. Y toca estar al sol. Exactamente. Y estamos en las verificaciones. Esta es la zona de verificaciones. Por ahí es por donde entran. Este es el arco por donde luego se celebrará esa ceremonia de salida. Me lo veis así tan negro. Pero es espectacular. Esta pantalla es todo digital. Y luego se va a iluminar y van a seguir los patrocinados por ahí. Más por ahí. Ya será prácticamente de noche con lo que se verá guapo. Van allí, verifican. Ahí encima. Allí debajo, perdón. Encima complicado. Y van poniéndose luego por aquí, ¿no? Y fijaros lo que tenemos aquí en exposición. Son dos coches de Medardo Pérez. Medardo Pérez y Juan José Alonso. Con piloto Juan José Alonso. Encargado de la revista Motor 2000. Si no me equivoco. Aquí en Canarias ahora ya no sé si existe en digital o en papel igual ya no. Una más clásica que veíamos en la península. Todo el gusto, ¿no? Los años que ellos que hizo pruebas en la península. Sí. Ahora prohibidísimo la publicidad de tabaco. Aquí Canarias siempre fue la que movió muchísimo las carreras. Sí, sí. Era donde más dinero aportaban. Y aquí este otro también, ¿no? Esa es la oración también chiquinha de Medardo Pérez, ¿no? Bien, fijaros el... El depósito, ¿eh? Señor. Juan José Alonso Medardo Pérez. Que no estamos por... Mira, ahí vemos un fototerre, por cierto. Un saludo a... A Juan Trino, sí. A Juan Trino, que... Este fin de semana lo tenemos corriendo en Macael en la subida del mármol. Verdad, que coincide este fin de semana, ¿eh? Exactamente. Ahí está. También está... ¿Quién más está? Gerard de la casa. José Antonio Andrade. Aznar también, ¿no? Ajá. Y Gerard, bueno. Bueno, el Amazonado. Bueno, mucha gente que conocemos de la montaña de muchos años. Sí, señor. Sí, señor. Que decía yo que el que no está aquí, por ejemplo, es el BMW con el que ganó el corte inglés, ¿no? Ese... 2002, ¿no? Esa era más antigua. Esa era más antigua. Esa era más moderna. Sí. Sí. Y luego aquí tenemos los que se van a jugar las ruedas sport. Que al final, en la ausencia de Asier Santa María, puede ser entre Jaime Carbonell y Fran Martínez, el que quede delante. Y en copilotos ya sería campeón el señor Carbonell. Sí, porque Fran ha participado con Adrián, pero también ha participado con Vía Mayor, que es con el que participa en esta prueba. Y luego su rival aquí en esta prueba, son Carlos Jorge Sergio Marrero, que en la península corre con el 911 CCC. Y aquí en Canarias tienen esta unidad, que es el que había sido de José Ramón Campos. Ah. Está en Carrera. Con el que quedó José Ramón, campeón de España. Sí. Cuántas veces, ¿no? Eso es. El señor. El Carlos Jorge Sergio Marrero, en la península, lleva el 911 CCC. Y aquí en las pruebas de asientos, pues tienen esta Carrera, que es una preciosidad. Más a mí me recuerda, mi primer coche de Scalestri, fue un Porsche Carrera Naranja, igualito que este. Vamos a verlo. Aquí estamos viendo. Carlos Jorge y Sergio Marrero. Vamos a verlo. Vamos,uggle. Bonito Porsche y Bonito Panda. Que los pandas son míticos, también, en el mundo del motor, ¡eh! Sí, sí. Pero... es típico del grupo 2 y aquí es todo si no me equivoco son clásicos que se la juega aquí tiene que terminar entre los seis primeros para asomar los 15 puntos que necesita para acabar primero la clase de la copa de españa clásica y aquí tenemos ocho participantes en clase que no va a tener fácil porque pasamos niveles hay aquí este m3 hay una serie de coches si se tiene pinta también sí faltarle pues así un total de seis puestos de verificación y seis puestos efectivamente seis picos uno dos tres grados seis puestos seis picos a este pico no este primero al de atrás este es el de un pesaje de pesaje de aquí estáis viendo un poquito los coches que hay aquí que bueno la mayoría pues evidentemente de aquí de la península propiedad que no es el 400 pero voy a la decoración que nos recuerda a los oficiales de ben y fernández de hace muchos años no sé ya que no sabemos ver y hasta el 27 y y y nosotros además y luego hay uno que a mí me llama la atención especialmente lo que va a llevar la decoración réplica que es el auto bianchi a 112 avar con la decoración réplica de michelle muton en el radio de monte carlo del equipo chardonnay francés el importador de lancia en francia y los famosos de verdad danish pues también un equipo con los auto bianchi y michelle muton hizo un monte carlo con un auto bianchi como este sin barreras de sport driving ahí tenemos este Starlet que es un auto soño aquí tenemos otra maravilla esto es Toyota Starlet otro Toyota ¿no? y aquí hay muchos Toyotas diferentes ¿eh? y en las islas hay muchos Toyotas y muchos años por aquí era cuando en la península se podían importar coches de fuera pues aquí en Canarias sí había un estado especial diferentes temas de importación y aquí vinieron muchos coches proponentes aquí el control de pesaje y aquí por fin pillamos a estos dos que no hacemos más que verlos pero que no hay manera sacarlos en la camarita aquí están ya currando vaya vistas que tenéis aquí aquí está Pepe y Julio, Julio y Pepe, Julio lo vemos últimamente, ya lo vemos está en la sopa lo tenemos a Julio, una placa por todas partes por todos lados bueno pues así está el tema esta es la unidad bueno no es la habitual de la federación utilizan la de la federación de Tenerife, la unidad técnica y ahí pues estamos viendo los vehículos que están ahora mismo verificando pues los siluetas los 3 de Yakar y los 3 de BMW de Campos ahí está el de Campos, sencillamente esos son coches curioso que ese es el Fiat 131 parece que es el Fiat 131 Avar ¿no? pero o sea, no Fiat sí, no es el Fiat 131 Avar que todos pudimos ver en Asturias con Cardin y con Jombonas este es el de calle este es el grupo de calle el grupo 4 así está la cosa y esto está ahí medio vacío todavía pero bueno porque hasta qué hora tenemos estamos siete y media son ahora las seis yo tengo la hora peninsular son las seis todavía no aquí hay la cola de todos que tienen están esperando para entrar a verificar todavía y aquí vemos la hermana mayor de la camarina esta es la hermana mayor de la camarina antes grabamos esos coches de Medardo Pérez con esa publicidad que tenía uno de Winston sabéis que ahora mismo esa publicidad está está prohibida sin embargo la publicidad de tabaco que sí está permitida todavía en el 2023 es la que lleva este BMW ¿no? esta sí está permitida está no hay ningún problema réplica me largo pero en lugar de la réplica pero en lugar de Winston ¿eh? estaba cobar a todo esta sí, esta no hay problema esta la pueden llevar ¿eh? no hay problema para llevar esta de TIN ¿pone ahí? sí TIN DOMINGUEZ TIN DOMINGUEZ EFE DOMINGUEZ bueno TIN o FIN FIN no sé ahí pone parece una T pero aquí es bueno y aquí la ficha ¿qué pone la ficha? TIN 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 DOMINGUEZ pero aquí pone una F no sé por qué pero es TIN DOMINGUEZ con el tabaco barato y aquí ¿qué pone? estación ABADES LOS MORISCOS LOS MORISCOS LOS MORISCOS es un bar que hay ahí en... es así ¿no? en Burgos LOS MORISCOS ¿cómo se llama? ¿cómo es? EL MORITO parecido si no hemos hecho mal la lectura de la lista de inscritos solo hay dos mujeres pilotos en este rally isla de Tenerife histórico no, hay tres mira, acabo de ver otra aquí el servicio de documentación dice que hay tres tenemos en regularidad a Elena y otra más que es Cristina Estefanía Brito que sale con el número 77 con un Toyota Starlet uno de los que vimos por ahí precisamente antes a ver si la vemos luego el rojo que tiene que contada por ahí creo que y en regularidad Sport tenemos... a Sandra Armeño con este menudo de... Sandra Armeño claro, ahí pone Woman Motorsport y entonces hemos pensado, oye, aquí igual hay una chica... venga, en algún lado más tenemos estas margaritas grandes, son grandes mira, el rojo que tiene que contar con el TACON DM Motorsport BMW ya, menudo taconazo, ¿no? GUMMAN Motorsport pues ahí va una GUMMAN de piloto Sandra Armeño la número 61 en este rally Orbecam Isla Tenerife histórico con esos patrocinadores que tiene para hacer posible la prueba CICAR un clásico aquí en el alquiler de coches en Canarias Fred Olsen, también para llevarte de una isla a otra o supongo no sé si Fred Olsen te lleva también a la península mi Balearia, supongo que sí Canaribet, el RACE, en fin todos los... algunos de los patrocinadores que tienen y que gracias a eso pues se puede hacer este rally Centro Infantil Privado Mis Niños justo al lado Hogar de Mayores aquí para todas las ciudades es verdad, aquí Centro para Niños y aquí para Mayores Hogar de Mayores Mayores con los niños ahí está bueno, como veis estamos aprovechando para hacer un repaso a la publicidad aquí de algunos el patio de Pedro Surite Karate Club Deportivo porque... a ver, no sé si sabéis pero todas estas pegatinas que llevan los coches no es que parezcan de rally es porque son patrocinadores por ejemplo este pues supongo que patrocinar a él igual que Elena también, ¿no? que no lleva... bueno, lleva Alemán Center sí patrocinados nuestros también, por cierto sí, también nuestros así que un saludo a Alemán Center que siempre nos apoya ahí está Alemán Center Esteban Asenjo siempre apoyando el automovilismo así que podéis entrar ahí en la web lemáncenter.es que tiene cosas muy bonitas este es el de la otra chica, el de Cristina ah, este es el de la otra chica, ¿no? ¿cómo es? Cristina Brito sí pues ya hemos visto los coches de las tres chicas de Cristina Brito el de Elena que está aquí y el de... Sandra que era el otro nada aquí ya estamos viendo Cristina Brito en ninguno de los casos las mujeres llevan copiloto mujer son copiloto hombres no hay un equipo femenino 100% sin barreras por driving ah, bueno, esto lo había grabado antes yo creo me suena bueno, pues aquí estamos viendo la cuarta pared la laguna esto está cerca de aquí bueno estamos viendo ahí una pegatina y aquí tenemos al recién casado a carro nos anunciaba en las rías altas en sección crónica rosa a vosotros que yo no estaba exactamente y ahora aquí ya pues ya y aquí ya de manera oficial ya vemos aquí el tema sí, en Madrid antes tuvimos crónica rosa y también tuvimos crónica también de... ah, y apuro ahí tuviste, ¿no? solo lo del techo no del... es verdad, es verdad que como editei o el vídeo la camarina sé que iba ahí y ella... sí, sí y al final, o sea contarlo siempre divertido cuando ha pasado pero en el momento la verdad que... en el momento, sí en ese momento complicado, ¿eh? sí sí, porque queríamos salir donde estábamos porque si no no podíamos reengancharnos oye, y aquí qué guapo, ¿no? aquí en Canarias y salí con el 1, ¿eh? sí, 0-1 0-1 0-1 muy bien bueno, eso, ¿dónde lo vas a poner al final? vamos a ponerlo aquí para que se... nada venga a ver que la novia... viene el avión con retraso y a ver si llega como siempre con retraso muy bien para la boda llegó un punto, ¿no? ¿eh? ¿llegó un punto a la boda o...? sí ah, bueno, es importante porque ahí es donde se suelen retrasar siempre no sé por qué ahí está ahí está just murdered está bien dicho así just murdered just murdered Só runs just murdered ownhoneymoon we have put our honeymoon trip es un viaje sí okey un hoste un rally como se presenta esto ahora ya bueno este es el último área de temporada ya está todo decidido lo corremos por dos motivos primero porque es el de cerca de casa realmente mi casa de un firme parecido más o menos características similares y bueno creemos que creíamos que debíamos asistir al último rally porque además hemos fallado en tarragona por motivos del costo dorada por motivos familiares y después hemos tenido diferentes fortunas como sabéis oye pues a ver qué tal se da aquí la cosa en estos tramos que conocerás más también no los conozco tanto como la palma pero he corrido muchas veces aquí en cuenta que yo corrí aquí ya la época de la copa toyota la copa clio la copa saxo la temporada que estuve con el saxo aquí en canarias son tramos que son clásicos a rico a todo la martela a mí el que me da pena que no se en este rally es un tramo que para mí es el tramo más bonito de canarias y más selectivo de todo que es el bailadero que está en esas montañas ahí atrás ahí está San Andrés San Andrés hacia la montaña está el tramo del bailadero que para mí es de los más selectivos que hay en canarias un tramo precioso que se ha hecho en versión de 30 kilómetros que francamente un tramo del mundial tiene todo tiene suena rápida suena alta suena estrecha buen piso mal piso sucia al fin tiene bastante bien y encima tienes el añadido de que te puedes encontrar niebla y agua porque no sube mucho abajo está seco pero arriba puede que se caiga o sea que ya ahí tiene de todo muy complicado cuando se pone así pues a disfrutar el rally el año que viene esperemos que sí que nada que digo que esperamos el año que viene para veros aquí en el campeonato hombre yo la intención mía es correr todo lo que pueda el campeonato me gusta porque me gusta correr en diferentes sitios vamos a ver cómo andamos el bolsillo no gastes mucho en la luna de miel ya he visto lo que está presentando la luna de miel bueno vamos a ver cómo se presenta el año el corte tiene que hacer una revisión profunda porque ya este año le hemos cascado y vamos a ver cómo se llama todo eso bueno pues nada a disfrutarlo estamos aquí con carlos hablando que nos estaban contando la maquinaria que hay aquí en canarias coches de mucho nivel 635 este es el auténtico de ponce de josemari y aquel de aquel de toño ponce el otro de toño ya tenemos por allá ayer lo tenemos ¿no? hace quien sí que sale de co-piloto precisamente en este co-piloto de ricardo de ricardo es también un piloto muy reputado por tener la regularidad regularidad sport y ahora se ha pasado la velocidad entonces tendrá que ponerse un poco las pilas y luego teníamos que hablábamos de que el más rápido el año pasado es el Mitsubishi de Eduardo Álvarez que aquí pasamos en un Young Timer y este año entra en pre-2000 ahí está con un Evo 5 ¿no? sí con un Evo 5 pero vamos es un grupo A con todo lo que hay que tener muy buen ese coche y el pilot lo lleva claro claro si no si lo cojo yo hay que saber llevarlo claro si vamos a hacer tú aquí de 15 de un mes nos lo presentes Eduardo si haces el favor sí claro tenemos que aprovechar claro ya que tenemos aquí un guía local tenemos que aprovechar muy buenas ¿qué tal caballero? ¿cómo andas? hola ¿qué tal? yo lo sigo un montón como veis nos mueren ah bueno oye pues mira entonces está bien que salgas porque los que ven en la camarilla tienes que salir no eres el favorito no todavía todavía alguno te puede sorprender es el favorito pero tiene que llegar como todo claro para llegar primero primero hay que llegar no sé ya no se han sido las carreteras aquí podemos vencer mucho pero después y sabes como son estos coches que son coches muy armados y coches que que tienen unos años y claro cuando llegan a los tramos no depende tampoco del piloto sino también depende de la suerte ya ya que todo camine bien que todo ya vea bien y a ver el año pasado salió bien corrimos bien pero este año ya entras en la categoría nueva de pre 2000 de que con España es un aliciente extra hombre lo bueno de este campeonato ahora mismo que acaban de hacer es seguir un coche después pues ya sabes el miedo de salir exactamente porque hay dos miedos uno es el miedo escénico y otro es el miedo económico yo tengo que decir que sale un poquito más que correr pero no mucho más no mucho más es verdad la única pega tiene que tener el coche fuera no puede estar yendo y viniendo tienes que buscarte una base fuera y a partir de ahí bueno pues lo puedes hacer el miedo escénico ese no te lo va a quitar nadie y el primer año te van a dar boquetones por todos lados porque claro porque llega un tío con un Corsa que conoce y te pasa por encima y si tú joder un Corsilla pues sí así funcionan las cosas yo me acuerdo cuando la Copa Clio primer rally que fue Orense yo estaba asombrado yo iba séptimo octavo y al siguiente rally ya iba de cuarto y al siguiente rally ya me puse a pelearme con los callos ya está claro que para nosotros por ejemplo el caso mío que tengo un restaurante y eso es más complicado los fines de semana son los mejores días los fines de semana son los mejores días tú te lo programas y hablamos tenéis que ponerlo de acuerdo tenéis que ponerlo de acuerdo bueno pero vamos a ver vamos a ver como lo hacemos sí hombre estaría bien me gustaría hacerlo la verdad que sí además los chicos mismos que llevan el de Carlos y que van los chicos son los que lo han hecho de cero kilómetros o sea ahí lo arenaron y lo empezaron de todo y claro están locos para que yo vayan son muchas responsabilidades que tienes arriba de tu costilla tú eres de aquí de Tenerife el coche vino de Cantabria el coche vino de Cantabria el coche vino de Cantabria el coche vino de Rubén Iván si te ocurra de mí ah Rubén Iván es el asturiano es el asturiano y no lo vistas aquí hoy el solí ha venido a rally y estoy conmigo el coche con el que ganó el grupo a el montaña el campeonato España grupo N grupo N fue campeón de España este y me fue campeón de España ¿y cuánto hace que lo tienes? yo tengo desde 2016 desde el 16 ya si el 16 lo compré y ha sido a base de de ir haciéndole cosillas y tal ¿no? y meterle 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 y hacerlo hasta ahora a la misma yo creo que es lo máximo un grupo 5 un nuevo 5 el freno grande todo todo lo máximo que le puedes poner en su ficha no tiene puesta la misma a lo que falta es que todo llegue un momento que todo hermana que todo que nos delata que empieza un poco a todo el granar saca tontería cosas del coche nuevo coche viejo hecho de nuevo ¿y antes de este con qué corría? con un Corsa con un Corsa o sea que es para un salto importante ¿no? como este como este que está ahí este es un jinete bien normado ya en un vía de M&B y gané un scratch en un tramo ¿ah sí? vamos a que era un Corsa ya que aún es ahí así que también hecho a base de bien los hago los hago hace bien y en el cable le ponen unas cosas que más corazón y más cariño no, tú es muy grande para estar en el Corsa una vez me di un golpe en el verdadero ahí arriba y fue tanto las vueltas que me salió la cabeza un poco con el pichado joder claro tenía que buscar un coche grande pues si no aquí estás más a gusto tú ya eres un ya más señor ya una mina a cuatro puertas aparte que es un coche ya se monta dentro de él me parece que tenga un coche guerrero un coche cómodo un coche nada que después esto es suave un coche que sea duro después por el Corsa era más más que ten llorazo este Juan uno de estos ¿eh? ah Juan sí esto lo que te gusta esto es lo que te gusta ya sabes Tarrazo venga tírate hombre tírate a la piscina venga para buscar si hay dinero no buscar oye ya que ves a camarina te voy a dejar que hagas publicidad del restaurante nosotros tenemos un restaurante y los gigantes la salida también los gigantes ahí fuimos nos quedamos cerca en un hotel cuando fuimos a Guia Disora nos quedamos en un hotel que hay ahí cerca yo lo vi a usted ahí sí en Guia Disora un día lo vi pasar por este restaurante ¿no? ¿y cómo se llama el restaurante? Casa Edu ¿especialidad en comida canaria y los teléfonos ¿vale? ponéis la pausa y ahí lo veis ¿qué está? el principal patrocinador aquí eso me va a costar cuando vayan para allá por lo menos una chuleta pues nada ¿sabes qué tal invitado ahí cuando quiera? aquí es un restaurante de mucho motor con su asueto mismo casi nos dedicamos a los pilotos y a la afición sí tienes que poner la camarina ahí en vídeos de la camarina ¿cómo pese? este sí este tiene que poner este especialmente ¿no? este de Canarias claro seguro seguro que te pones así que nada oye que te hagas mucha suerte ¿vale? muchas gracias como poco a repetir lo del año pasado ¿no? pasé a conocerlo igual gracias a que como he estado pues ese la feba tantas veces sí y cambiamos dicen que la tele engorda no 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 venga suerte hasta luego este señor es un reputado especialista en regularidad por era ahora ya se ha pasado ahora se ahora la velocidad mira estos que que los veíamos habitualmente luego nos abandonaron ¿eh? sin constancias de la vida de la vida ¿no? pero bueno y aquí con y aquí con este pedazo de M3 ¿no? sí señor ¿eh? M3 está estrenándose ¿habéis hecho nada con él? hicimos un rally pero nos dio un problemito no hay un local de aquí había un problema con la caja y prácticamente no lo hemos podido probar y bien vamos a ver ahora este histórico a ver qué tal poco a poco conociendo el coche y claro en pre-90 y irnos adaptando poco a poco y así yo dejo un poquito los aparatos porque ya la regularidad tanto cantar me sigue gustando de vez en cuando tengo que seguir haciendo sí ¿no? pues nada a ver qué tal hombre a ver a divertirse y lo importante es llegar mañana aquí sí eso sí es importante y desde nuestra parte muchísimas gracias por haber venido a la isla que había gastado en esta en la vecina pero en Tenerife nunca no si tenemos pero estamos en montaña en montaña a 10 horas para este rally no para este rally a 10 horas no y al otra gran canaria no yo gran canaria la última que estuve fue en el 96 tú sí ah bueno tú sí yo en el 96 en un rally que vino a correr un corte inglés que vino de Lecura a correr que fue invitado ese vino ese año así que nada bueno nosotros los hemos echado mucho de bien bueno nosotros también así que nada a ver si oye a ver si para el año que viene vamos a ver ¿eh? yo veis este estamos en eso estamos en eso a ver si de manera os ponéis de acuerdo unos cuantos canarios si hay que hacer algo y va en fallar hambre bueno suerte gracias hasta luego bueno así está esto ya como el gente se va animando se va animando la cosa se va animando es que es un sitio ideal esto hay verificaciones salida todo en pleno centro de la ciudad un sitio superamplio y cómodo para trabajar aquí para pasar los coches enorme la verdad que sí buen sitio ahí veis todos los bueno pone claro lo que es cada botoncito está guapo ¿eh? está guapo ¿quién es el piloto de este coche? tú eres el compi pues nada me vale el compi también tú eres Jonathan ¿dónde sois? aquí de Tenerife ¿qué hacéis habitualmente? ¿trabajar? no pero aparte que eso es normal porque si no estamos jodidos con perdón ¿eh? pero ¿qué hacéis? habitualmente en este ya se ha visto más veces no este año nada más con el ido en el ciudad de la laguna y ahora en el bueno pues nada hombre a ver qué tal ¿no? a ver qué tal se da la cosa si nos ves por aquí tal y viene por aquí el piloto para sacarlo a él o sea que luego se vayan enfadar porque sale el compi no salgo yo ¿eh? no tardamos bueno venga suerte hasta luego aunque importante es que salga el coche que se vean los sponsors y los patrocinadores y tal tengo que pedir decirle a Carlos si son familia estos padillas están familia de Carlos a ver aquí tenemos una chica ¿eres alguna de estos tú? sí candelaria como candelaria candelaria costa candelaria es verdad aquí hay muchas candelarias ¿no? como la vieja de la candelaria ahí ¿no? ahí está bueno ¿qué tal? a ver el piloto el piloto el piloto está aquí para acá el piloto para acá fxf francisco francisco hernández y candelaria costa bueno a ver contarme este es el el cadez ¿qué hacéis habitualmente? rallies aquí en Canarias sois de aquí de de Tenerife bastante en montaña también no solo sí montaña tierra todo lo que y siempre con la copia ahora sí pero ¿cuántos llevas a ver? nada pues esta mi segunda carrera tu segunda la primera de campeonato España entonces el año pasado si lo hicimos si si bueno bueno ¿qué te ha hecho meterte ahí a la derecha te fías del piloto supongo ¿qué te ha hecho meterte aquí aficionada de siempre o qué siempre me gusta me llevó la atención y ahora salió la oportunidad y bueno vale ¿el siguiente paso será ir para el otro lado? no no hay pocas hay pocas mujeres piloto ¿no? pues tenemos tres en este rally tres solo tres solo tres y en velocidad ninguna porque vosotros ¿qué número tenéis? el 20 estáis en velocidad vale 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 pues nada a disfrutarlo ¿no? que es de lo que se trata y ya está vale vale bueno venga venga pues nada echamos de menos y lo vamos a quedar con las ganas de verlo al Talbot Lotus de Raimond Martínez pero al menos tenemos aquí a Raimond sí estábamos hablando hace un ratillo con Carlos Padilla del tema y mira aquí está ¿qué pasó al final? pues nada teníamos salimos en un Cali hace un mes para probar el coche de cara a esta prueba ¿para que me pongo aquí que te veo peor? y se ve mejor ahí venga y tuvimos una pequeña salida de pista que dañamos la dirección hemos intentado repararlo pero no nos ha dado tiempo el recambio venían avión creo que iba a llegar ya estos días pero no salió finalmente para el rally así que no vamos a quedar con las ganas y a preparar el 2024 porque al fin y al cabo el coche nuestro nada más que prácticamente participa en este rally únicamente que es faena ¿no? porque encima tu padre es el que organiza esto ¿no? exactamente exactamente ahora él está de suerte porque el coche está guardado en el garaje y yo estoy aquí cargando vallas y poniendo cintas así que más contento imposible no va a pasar nervios de que tenga su golpe y encima ayuda encima ayuda para ver este son chaboteo en el tema del transporte no sé yo yo lo he llegado a pensar pero nada él siempre me ha ayudado un montón he hecho gracias a él le he podido disputar y bueno el año pasado que hicimos la prueba ganamos el preo 80 euros exactamente así que nada vamos a prepararlo y a salir en la siguiente porque teníamos muchas ganas de ir a ese coche en particular además con esa decoración tengo un recuerdo a ver a Antonio Zanini bajar por Miravalles por el aire o sea es otra cosa y es algo también aquí en Canarias es un coche que ha tenido mucho recorrido había un piloto muy famoso que se llamaba el Pichote con la matrícula Tenerife 8118 que era un piloto no era un Lotto original sino que él lo hizo Lotto y era muy famoso aquí entre la cocción Canaria y demás y siempre es un coche que se le ha tenido mucho cariño estamos aquí tirándole el picado a los canarios para que vayan a correr la península ya Carlos Padilla que ya ha estado este año pero se la hemos tirado también ¿cómo se llama? a Eduardo González el de Mitsubishi ¿no? a Eduardo y tenemos que tirártelo a ti también a Eduardo uno que seguro que va a ir es Iván Dorta que es con el chico que yo se llevaba corriendo toda la temporada de hecho fuimos a y íbamos a hacer el campeonato de España histórico en el año 2020 en el Rally Costa Brava y viene la pandemia llegamos al Rally Costa Brava ¿estabéis ahí cuando la movida del costado? nos pusimos en el casco llegamos a la salida y cuando íbamos a salir al Shakedown nos dicen que estaba suspendido el rally y que nos teníamos que ir urgente y la verdad que salimos nosotros libramos libramos por los pelos teníamos que coger el avión ya teníamos el avión la primera hora del viernes y el jueves por la tarde nos avisaron de que se suspendía sí, estaba claro que iba el Shakedown y el viernes ya intentamos conseguir avión y volvernos porque si no y ya me quedé con la pena porque ese año por las condiciones laborales lo tenía previsto para poder correr ya después no he podido y ahora sí y él con el otro compañero creo que va a ir a ¿y él quién es? a ser Ivan Dorta al Forestore MK1 que tenemos aquí delante ¿es el 7? en principio exactamente el 7 en principio va a correr bueno, lo tenemos ahí si querés ahora lo llamamos y le preguntamos sí, sí, sí para acá que venga para acá vamos por acá venga, vamos vamos a buscar aquí de los locales que nos hagan por aquí nosotros aquí no conocemos a nadie vamos a hacer un tour a ver Santiago a ver porque tengo aquí unos compañeros este señor que nos va a ver el año que viene este es Cancun ¿Yuca Cancun? no, pues vilandés volador es un piloto lo siento por el rollo me cagaba que le estaba contando que quiere que hiciera un tour por los pilotos locales digo de menos que presentarte a ti el coche que tiene sí señor muchas gracias y un poco que supiera con 75 años en la costilla 75 pues no lo parece que lo tengas el más viejo el más viejo de todos posiblemente yo no diría que tenía yo te echaba 50 y poco si soy del 48 del 48 y por aquí tenemos a Iván bien llevado bien llevado bien llevado y conservado es el clima canario yo que sé y el vino tinto a ver Raiko estaba comentando que en principio tu idea de hacer el campeonato del próximo año histórico sí, vamos esa es la idea pero o sea que la vida está un poco rara y el mundo también así que es un poco a la espera pero bueno la ilusión siempre está eso no se pierde ya lo intentamos un año pero nos cuadró la pandemia así que de hecho fuimos Raimond y yo y vamos a ver como terminamos primero terminar rally a rally y si solo sale todo bien pues lo intentaremos dar el salto al charco siempre tenéis que ponernos de acuerdo unos cuantos saber hablar con Ricardo juntarnos esa es la idea siempre juntarnos varios y hacer un equipo y ya no solo por hacer el equipo sino que bueno siempre me gusta estar bien arropado como digo yo aunque yo sé que allí siempre nos trata genial nosotros vamos todos los años llevamos ya como los ocho años por lo menos yendo al Costa Brava a verlo y la verdad que siempre nos han tratado genial y bueno pues la idea está ya solo falta llevarla a cabo nos han dicho que vas rapidillo con ese Sport que es aquel ¿no? el que está ahí y luego lo vemos ahora rapidillo disfrutando que es lo que se trata porque al final son coches que tienen los años que tienen yo creo que tenemos unas joyas en España muy bonitas y hay que cuidarlas siempre intentando cuidar la mecánica intentando cuidar el coche y disfrutar de él pero bueno nunca has estado en el solo Escort ¿no? no 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 tuve nunca en el solo Escort pero bueno también es una buena opción es una barbaridad lo que hay de gente lo que hay de ambiente es una pasada hay que ir para allá la verdad que sí y aquí al final pues llevas años corriendo siempre son pues bueno los mismos tramos y tal y bueno si al final quieras o no quieras es un tema económico evidentemente claro nos cuesta mucho dinero y para allá pero a veces yo creo que eso ha sido la tónica de estos dos últimos años un poco sacrificarnos no hacer mucho aquí sino en realidad el año pasado me parece que hicimos el histórico nada más de año tres cuartos lo mismo haremos el histórico y bueno pues lo que vas ahí acortando un poco y no te vas gastando para poder afrontar un campeonato si os juntáis entre unos cuantos siempre podéis abaratar un poco el tema esa es la idea así que nada bueno pues esperamos verte así verás mucho a esta a ver si va a otra ocasión te podemos ver es una pena en fin el próximo año ojalá que siga dentro del campeonato que siga el campeonato lisa tenerife y que sigamos nosotros haciendo también que son las dos necesidades el año pasado creo que quedó segunda por un punto de mejor puntuada después de mejor puntuada del campeonato de España primero el Costa Brava y segundo el Tenerife vamos a ver si este año tenemos suerte y la siguen manteniendo y también animar a muchos pilotos de península que sé que es un sobregoste venir aquí por ejemplo el miércoles fuimos a recibir a los equipos que vinieron de península a Yacar a Perfecto Calviño y demás llegaron a la una y media de la mañana por lo menos sé que es un poquito duro tanto venir como que es la parte económica pero animarlos a que vengan que es un rally muy bonito los tramos son espectaculares otro ambiente sí diferentes son tramos distintos a los que están acostumbrados exactamente el grip que tenemos aquí es un grip que yo creo que no lo hay en muchas pruebas de fuera siempre un tramo que va a ser decisivo es el tramo de Atogo aquí se dice que es el tramo de los locales siempre aquí los locales van un poquito más por arriba que los penínsulares pues ya no conocemos los trucos que tiene ese tramo y bueno animarlos que se lo van a pasar bien que si necesitan ayuda hablen con el organizador que le va a poner todo de su mano para que puedan ayudarle bueno estamos aquí en el medio oye muchas gracias venga muchas gracias suerte mañana venga hasta luego el piloto que antes no lo sacamos ¿no? ahí está que antes sacamos al compi pero no el piloto ahí está venga estábamos sufriendo porque no llegaba la novia y al final ha llegado la novia mírala aquí que no te había visto la última vez que te vi estaba soltera es verdad ahora es una mujer casada ya tengo que tener cuidado ahora no ahora tengo que grabar de otra manera tengo que mirarte ya con otros ojos tiras de la celebada ¿sabes? sí, ya me contaron y además como tuve editando yo el vídeo de la camarina ya sé que estuviste haciendo ahí unas cosas ahí un poco raras era una prueba de amor o algo, ¿no? me quería matar antes de ya eso no sé yo no sé yo qué pensar bueno, bueno pues al final si no ha salido bien la cosa ¿no? el rally en todo dentro del coche esta vez ay, por favor si, ¿eh? ya sabes lo que ir fuera ahora tienes que volver dentro ya ha visto donde ha puesto la pegatina ¿no? sí, sí, sí la acabo de ver si la había visto si, sí, claro eso sí hay que ponerla hay que ponerla bueno, anda pues nada disfrutarlo, ¿vale? mucha suerte hay unas cuantas mujeres a la derecha antes lo comentábamos solo hay tres a la izquierda a la derecha una es la copiloto e hija de este señor que hablamos antes con él que este es Santiago Padilla y ella es Nuria Padilla que no había salido todavía ¿qué tal Nuria? muy bien así que de Copi pero que dice aquí tu padre que de piloto que también le has dado bien ¿no? sí, hace dos semanas en la ciudad de Amai y él fue a mi lado de copiloto y se atrevió sí, se atrevió ¿y dónde vas mejor tú? ¿a la derecha? yo de copiloto ¿de copiloto mejor? sí, ¿te gusta más que...? voy más segura ¿no es más segura? no te fías ni de ti ¿no? eso no fías de uno mismo no, 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 es malo por eso voy mejor a la derecha ¿cuánto lleváis ya así participando juntos? bueno, desde 2001 ¿desde 2001? o sea que te metió él aquí en el lío ¿no? sí, claro, desde pequeñita sí, ¿no? o sea que te gusta ya desde siempre se coge más y en Asturias tenemos una chica con un escorremekador también que va muy de prisa sí, sí, es verdad sí, Eva se corre con un amarillo, ¿no? sí, Eva la hija del Manjoyo la hija de Tino Suárez sí, con un Mk2 exactamente sí, por eso lo digo y lo llevas de lado y esto también ¿no? yo no, yo no son muy agradecidos además sí bueno, que preguntaba yo aquí en Santiago si es familia de Carlos porque para todo Padilla, ¿no? sí, sí somos amigos de toda la vida sí, sí, ya decías que ibas a por él ahora en este rally, ¿no? sí, sí, sí vamos a por él no por el que tranqui no aquí bueno, bueno míralo aquí el doctor Padilla el doctor Padilla de Puerto Mamá pues nada que vaya bien hasta luego este es el cartelito que no sé si antes lo había dicho Dani pero que queda muy chulo porque antes lo veíamos todo oscuro y no parecía nada pero como veis con las lucecitas estas y luego más sobre todo cuando se haya más de noche pues se va a quedar muy guapo, ¿no? el deporte de Tenerife 49 rally orbe camp Isla Tenerife histórico 2021 y por ahí que es por donde van a salir luego esa ceremonia que de momento está ahora preparando y aquí vemos que hay una colección de Renault 5 Turbo en Tenerife Turbo Club Tenerife Turbo Club Maxi eso no podemos saber algunos serán auténticos otros serán réplicas pero en fin y aquí los BMWs de Medardo pues no lo sabemos la verdad estas cosas pero bueno la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de de estos culo gordo con perdón estamos viendo aquí bueno el antiguo coche de José Mario Ponce ese precioso BMW y el plantel de vehículos que hay aquí y aquí pues tenemos al culpable al culpable a Julio que bueno al final mira que plantel de coches aquí no que bien la verdad que en Canarias tenemos un parque bastante grande mira los famosos Turbo 2 hay un Maxi Turbo y bueno que no van a salir incorporados a la carrera en un club y estamos intentando captar clientes y la mejor manera de captar clientes en los históricos es fomentándolos y ya te digo que la verdad estamos muy contentos muy satisfechos con con la cantidad de clientes que tenemos la pregunta es que estamos hablando de 77 coches puros dentro del campeonato con pilotos con licencia de las federaciones españolas y máquinas de muy variadas teníamos un Mazda que no sale un tal Volocus que no sale porque ya lo rompió hace poco que es lo que tiene esto que hay que guardar los coches para este día vamos a sacarlo que pasa lo que pasa pero ya nos decía él que bueno que al final estarás contento también lo decíamos nosotros porque encima echas una mano aquí el padre no está tan preocupado está cargado de colocar aquí todo el parque con mi otra hija y aquí estamos porque teníamos ganas de verlo la verdad que teníamos ganas ya que han venido a Canarias y concretamente a Tenerife por primera vez sí que habíamos hablado en Apilés pues al final aquí los pilotos saben que están detrás el marketing y funciona está aquí el jefe de prensa de la española y sí, sí, no pues nada que al final aquí estamos y aquí con la con la camarina ya hemos hablado con unos cuantos pilotos aquí de y también para que los conozcan también la perís o para que los conozcan que la gente no los conoce sí, bueno gente que ya nos veía también sí, pues nada ahora tenemos ya la ceremonia de salida que además está precioso ¿no? con el arco este ¿no? sí, exactamente algo nuevo estamos aumentando cosas siempre algunos organizadores luego no lo copian pero bueno eso no pasa y esta esplanada que tenéis aquí perfecto para esto al mar sí, ahí ahí está calma un poquito el viento pues mejor porque así la Valterola se ve muy por la publicidad y nada y todo muy cerca también lo del parque asistencia la verdad que es genial estamos aquí en la capital la verdad que Santa Cruz es brinda para esto y bueno ha habido ahí unos problemas con los coches y la policía porque bueno siempre hay que ir primero por el división de carrera la base de radio a coger sus pegatinas y historia por capital nadie sabe del coche de querer pues nada Julio te dejamos que estarás ahora estás en pleno en pleno lío así que nada venga muchas gracias venga hasta luego adelante ahí también pasando esta rampa ahí están con el aplauso grande de todos ustedes suerte continuamos chuve el vehículo un amplio equipo humano en ese comité clamante disfrutando con nosotros en esta edición para la historia la número 49 suerte mañana gracias chicos por estar con nosotros en esta edición 49 adelante adelante Daniel Alejandro, tres volvías que da paso a nuestro vehículo 41, M1. Les queremos ver mañana así de felices en la línea de meta, celebrando el buen desarrollo de ese rally, seguro que así será. Cerramón Campos, Mulero y José Alfredo Álvarez González. El dorsal 37, sube Antonio Francisco Peña, su piña, Rubén Isidro Plaseos y a Viera, y Jesús Carlos, el dorsal 34, sube ya, Alberto Gómez Delgado, Jesús González, con, repito, 10 tramos cronometrados. ¡Suerte mañana! Entramos en la tanda de los últimos 30 vehículos, uno, ¡suerte chicos! Que tengan un buen rally este sábado. Gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes y Calidad de Vida. ¡Hasta mañana! ¡Adelante! ¡Suerte! ¡Suerte pareja! ¡Hasta mañana! ¡Suerte! ¡Vamos con este aplauso gigante para ellos! ¡Hasta mañana! ¡Adelante! ¡Continuamos! ¡Sube la rampa! ¡Recibimos Dicio González Hernández y Juan Ramón, Chávez García! ¡Ahí sube vehículo número 10, Juan Enrique Pérez! ¡Vamos con nuestro vehículo número 7! ¡Sube! ¡Van Alejandro Aborta Morales y Raíz de la Cierta! ¡Pázar Pra Obrú! ¡Más que carpas! ¡Real Big Logística de Eventos! ¡Más que carpas, real Big Logística de Eventos! ¡Sube después! ¡Y ahora sí! ¡Hasta mañana! para nuestros compañeros ha sido un placer hasta mañana que tengan una feliz cortada y hasta aquí la ceremonia de salida de este 49 2023 con el señor daniel y con el señor collado aquí dispuestos a ir a cenas después de finalizada la labor en la jornada de hoy casi la jornada de campo compañero de ayer en la tarde hemos estado ayer toda la tarde con el bueno a la cambio y corto adiós mañana más buenos días desde las islas canarias buenos días desde tenerife buenos días desde el tramo de ariko primer tramo de la jornada de hoy sábado mirar qué vistas tenemos el sol que quiere ya salir y machacar nos que lo hará en breve esto es lo que se ve desde aquí un montón de eólicos eólicos y más eólicos y dentro de ese es el pueblo de ariko viejo eso porque el nuevo pues ese que habla es este señor buenos días ahí está le hicimos ejercicio de mañana bueno que es una subida pero bueno como estaba todavía fresco lo malo se ha hecho ese caminata bajo el sol y aquí va a dar duro entonces bueno nada pues ya estamos en la curva donde vamos a grabar aquí vamos a grabar las tres pasadas y lo que hacemos es la primera la grabamos aquí nos hay encima que cogemos un y ya tenemos puesta aquí la publicidad del campeonato michelin a relecar y luego vamos a hacer pues vamos bajando vamos bajando bajando grabaremos otra en el puente probablemente en puente de gallegi y la última la grabamos en la zona de salida para luego coger y el coche y dirigirnos a al siguiente destino que será en función de los horarios a los loros pues nada es lo que hay día agradable ya cuando salíamos de santa cruz 20 grados o sea que a las 7 de la mañana 20 grados a punta manera a punta manera yo traía el paraguas por si acaso pero en principio no te va a hacer falta lo deje en el coche así que ahí está la cosa bueno hasta una nueva conexión que en el vídeo será en seguida pero que aquí pueden pasar ahí estáis viendo a la publicidad que casi no se ve porque ahora con el sol está complicado bueno y aquí ahora antes estábamos de anillos solos y ahora estamos todos estos huevos no nos vemos mucho porque está el sol me pongo aquí a ver todo te llamas louis louis y tú edgar dónde sois de aquí de tenerife también del norte del norte de tenerife así a mira ha salido buen sitio nosotros ya sabes que conoce mejor y tú jose de aquí también de la palma ya estábamos hablando ahora de la palma sí y aquí aquí tenemos aquí a ver yo soy carlos carlos de aquí también de tenerife de tenerife si somos de tenerife aquí el compañero álvaro álvaro y david estaba hablando aquí con él porque estaba asturias está noviedo y tal y bueno oye como yo soy vivo noviedo pues ahí estuvimos un poco hablando del tema no pues sí mientras esperamos si esto estuve hace ya cuatro años estuve viendo todo eso estuve de vacaciones con mi mujer te gustó no podemos ir no podemos ir a asturias a querer ponernos morenos vale aunque ahora tenemos buen tiempo también pero hay que ir a ver otras cosas vale la pena bueno pues nada fijaros la vista vemos lo que es las islas canarias sí señor esto esto todo tenemos esto todo es nuevo porque esto antes no había tanto eólico pero ahora aquí ya bueno no son los años que llevar aquí para cuando yo estuve aquí hace un porrón no había nada de esto 5 o 6 años 5 o 6 instalados y bueno pues nada a ver a la espera que ya pasó el cero y dentro nadie te llamará por aquí carlos padilla que lleva el número uno bueno concretamente le pusieron el 0 1 cosa curiosa 0 1 va a hacer 1 0 2 0 3 0 4 así que nada venga que no que no ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 bueno ya han pasado todos por aquí en esta primera pasada en el tramo de arico y nada así está esto y antes hablábamos aquí con gente y uno de los chicos con los que os mostraba es el ese que está aquí para que podéis estar en casa los de la prensa sentados tranquilamente sin venir sin desplazaros aquí a tenerife sin tener que coger el avión sin tener que ir al hotel ahí tirados en casa y por internet os llega ahí todo las fotos ahí está fotógrafo oficial para la prensa que como como lo has visto esta parece que hicimos cuatro rallies aquí se ve tanto 500 coches parece que tienes la curva tienes aquella tienes aquella tienes todo y salen de allí bueno en fin si esto es lo que queréis los que hacéis fotos me imagino que hablando de coches porque estando con este no hablarás de otra cosa yo no podía ni abrir la boca porque acababa con uno ya empezaba con el otro o sea que esto estoy reventado ya fíjate pararon hasta los eólicos a mirar el rally pues nada va a quitar los cartelitos y ahora iremos y en aquella me imagino que no tendré que grabar tanto porque será la zona del puente y un poco ahí la recta y tal igual así que nada bueno encantado vale a que se dé bien el día venga ya está la cartelería puesta en el sitio donde vamos a grabar la siguiente pasada es el puente que nos recomendó a manuel sosa conoce bien el tramo nos dijo hay un puente ahí con una frenada buena nos digo una cosa fijarse de la furgo como ve el tramo ahí tumbado no sé si se ve bien con la camarina pero vamos una pasada como lo ven desde ahí y yo nada yo me voy a poner aquí a grabar mira aquí hay sombra aquí aquí en primera plana mira qué guapo que sí ya estaba mal pero bueno aquí va a ponerse que yo te diga en fin vamos a grabar desde allí desde esa curva más o menos que así grabamos lo que es un poco por ahí esta zona y el paso para allá y tenemos que agradecer a estos chavales con los que estábamos hablando el de prensa fotógrafo y tal y su compi porque ya que bajaba un momentín ahí al pueblo a coger provisiones teniendo en cuenta que nosotros eso de las provisiones lo teníamos como olvidado y que teníamos pensado si no viene corcino no hay cáter y no íbamos a hacer un ayuno voluntario y obligado en el día de hoy entonces a ver si nos pueden subir problemas un poquito de agua y algo de comer para sobrevivir en esta larga y tortuosa jornada de calor así que vamos que sepáis que estamos en el kilómetro 1 de la tf 627 la tenerife 627 y esto pues kilómetro 1 quiere decir que la salida está por ahí por donde venimos caminando que venimos esta mañana más de un kilómetro porque un kilómetro aquí pero llegamos arriba había igual nos hemos metido dos kilómetros o más para el cuerpo caminando así que nada al quemando el desayuno dónde está el desayuno ya pues ha llegado el catering servicio de globo aquí tenemos agua y el agua lo más importante además y nada el que no podía grabar estos chavales ahora cuando nos lo dejamos porque había perdido aquí en la amiga está que estuve un rato ahora buscando las que me había caído por ahí me había caído que tenía aquí en funda pero vamos a ver no pudo ser no pudo ir muy lejos aquí la amiga que estaba ahora mismo con nosotros bueno ha aparecido mira cómo está esto aquí un poco así de esa manera así acelerada y bueno vamos a ver algo que el calor es exagero es que no hay manera contra la sombra es que ahí estábamos intentando por eso perdida la camarina porque me tiré ahí a ver si conseguía una sombra pero que va el cuerpo sí pero la cabeza no y luego calienta la cabeza y que sabemos algo de tiempos dani en el primer tramo el mejor tiempo en absoluto de pre 90 a yoce cabrera y daniel sierra con el opel corsa en pre 81 iván dorta y hernández con el escol mk1 en pre 2000 eduardo alvarez y jose barreto con el misubishi y que el misubishi iba como fallando si sonaba mal en clase silueta israel marrero con el porche marrero con el porche por delante de gonzález con él con el brc con el que hablamos ayer y darío calviño que de momento el tocarlo le ha dado suerte porque va bien y en classic david martín y rodríguez con el bmw son los primeros bueno pues es lo que tenemos y ahora estarán haciendo el segundo ya no vale pues así está la cosa estamos aquí ahora sentaditos muy a gusto vamos a ver pasar un coche de cintas creo falta de casi una hora y veis esa sombra no pues yo gracias a dani estoy aquí no me da el sol y que bien estoy mira mira que es este mira que es malo y ¡Gracias! 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 Aquí están los que nos trajeron el catering, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Que nos iban a bajar también pero bueno, llegamos nosotros antes caminando Sí, porque pues hasta abajo se llega mejor Somos grandes atletas, grandes atletas Así que nada, oye venga ¡Muchas atletas! venga ahí estáis viendo él la zona de salida que se ha afortunado afortunada con una carpa aquí grúas de ambulancias lo que queremos que nunca tenga que hacer nada y el pueblo es poris 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 de abona poris de abona entonces ahora nosotros vamos a ir al coche veáis cómo vamos a cargarse aquí más no poder a la casa qué bien esta es la sombra qué bien me aprovecho yolanda cantado que como la cosa por aquí en el momento nadie así ningún problema estos han estado ahí quietos los de las emergencias y la rúa así que es lo mejor hasta qué hora tienes que estar aquí ahora la siguiente pasada y y luego ya para casita para santacruz que los de aquí de tenerife y bueno pues nada no sé si notas que estoy aquí más tiempo contigo porque aquí no hay sombras pero hay sombras mira el puente aquí el túnel este así que nada bueno que se ve bien vale encantado vamos a ver aquí a la gente que ocurra aquí en el rally que se les vea el de grúas juan l mejor que no te acusa la grúa tú el de todo otra grúa no soy de la grúa los dos y aquí estas dos que me contáis que ya sé yo que no queréis bueno todo bien enfocar aquí para no fastidiarle el bocadillo bueno a ver qué más tenemos por aquí voy a decir bien el patrocinador orbecame megafonía y aquí seguridad seguridad megafonía vamos ahí vamos a ver buenas tú eres que se os vea bien que luego uno que se os vea luego el de julio a todos ya más contentos de seguridad jesús todo bien por ahí el momento gente situada y todo poca gente pero la gente que está trabajando si tú creo que coincide algún rally aquí en las islas no coincide alguno este fin de semana aquí coincide alguno no en las palmas bueno ahí veo fuerteventura y aquí a ver interrumpo perdonad aquí sois qué tal a ver contarme vosotros sois perdón pero dejame que me quite pasar ahí a ver si voy a tener aquí yo contarme a ver pues es un poco mal aquí y además con todo lo que llevo encima qué difícil qué difícil la voz la del reportero es complicado que vienen ahora todos hombres mira tú por dónde así que voy a ir por el otro lado a ver tengo complicado bueno así se ve el patrocinador mira orbecame en cuanto pase este ya me voy vale el otro era megafonía y la m estoy aquí decir en el coche de megafonía el megafonía es el vuestro entonces cuál era este al de seguridad el megafonía aquí en la que va cantando tú irene y tú hola y miguel encantado lo pasáis bien por ahí si no tengamos a seguir disfrutando y trabajando la gracia hasta luego pues nada estoy guapo es el calor dani es el calor la vida tiene unas cosas a veces y unas vueltas y unas vueltas vueltas que da la vida es increíble estamos en estamos en tenerife como bien sabéis hace unos años estuvimos aquí para la subida guía de ishora estuvimos dos años consecutivos cuando era campeonato de españa de montaña nosotros hacemos también que a plantas para montaña y no sé si fue el primer año que estuvimos yo olvidé el móvil con el cargador encima de una piedra en el tramo al que estábamos le fuimos a mirar una platanera seguramente sale la camarina entonces este año no sería el 2018 18 19 bueno el caso es que cuando llega abajo me di cuenta nos dejaron el tercero subimos arriba a buscarlo y la que nos dio el teléfono era increíble es una pasada y aquí nos ha vuelto a ayudar si nos ha vuelto a ayudar porque su otra hija está en el siguiente tramo al que vamos a ir al de candelaria en salida y nos acaba de dar la ubicación para que vayamos derechos desde aquí porque no nos aclaramos mucho y con ella está hacer y nada que estáis aquí los dos ayudando aquí en la zona está que mola más con los coches pero bueno tenéis que estar aquí en este lado tenemos que estar en el día pues nada el caso es que se de bien estaba aquí muy bien a la sombra y sentaditos es del madrid ella le decía yo que mi hijo mayor es del madrid el pequeño es del barça ella es del madrid quiere quedar en madrid que estaban a punto de empezar el clásico que sí que gane el mejor venga gracias por la labor y gracias por todo por la ubicación y esto venga nos vemos hasta luego pues allá al fondo veis el mar hay la autopista y aquí en la parte de abajo la salida del tramo estamos ya pues para hacer lo que es la última pasada la tercera estaremos aquí para esta pasada y luego ya nos iremos en principio para el tramo de candelaria yo estoy aquí más o menos en esta zona donde voy a grabar la salida y también grabaré esa curva tramos y estoy aquí con esta pareja que se llama y donde sois de aquí de tenerife del norte del norte y aficionados claro claro y que cuánto lleváis aquí en esta curva habéis visto todo en la misma o no yo sabéis ahora o sea que los otros dos no lo habéis visto las otras dos pasadas y por la mañana no habéis madrugado entonces como yo que me levanté a las seis de la mañana y fuera de tenerife habéis visto alguna prueba ya no no asturias tampoco conocéis tenemos que invitarlos asturias que conozcan asturias y bueno pues nada voy a estar aquí con vosotros aquí tenéis buena vista también de la salida y luego también vais a ver por ahí un buen tramo porque ya estuve grabando y antes por ahí así que bueno nada aquí tranquilamente y vosotros que sois de aquí va a llover no y más tarde sí igual sí pero mucho más tarde como para mojarnos ahora no 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 a ver que venid de asturias y que me llevo en tenerife ya me fastidia un poco bueno pues nada gracias a ti venga nos vemos estamos aquí de vecinos yo ya va yo estaré por ahí abajo y ahí estarán aquí así que nada venga gracias gracias No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.